El resplande El resplandecer de su luz Enfocando hacia el anochecer Ilumina el cielo de una vez El caminando ser Siente como la lluvia refleja De miedo en su interior Siente como la noche esconde su brillar Los mensajes sonidos de su aparición Pues su rostro no verás Nunca podrás ver algo igual El infierno y el cielo se unirán Y una verdad resurgirá No hay vuelta atrás Todos sienten miedo si la ven aparecer Mueven ya sus vidas sin pensar Nadie se enfrentará a esta situación Cerrar los ojos no te va a ayudar Nunca acabarás Solo lo pensará No hay otra oportunidad Nunca llegará Una época de bajas La luna negra es el final No pienses que habrá un lugar Ya no te puedes esconder La puerta que tiene su luz Te encontrará Ella es la oscuridad del mar En sus dominios te perderás No podrás ni verla No la escucharás Y tu mente va a perturbar Nunca acabarás Nunca acabarás Nunca empezarás Nunca empezarás No hay otra oportunidad Nunca llegará Una época de paz La luna negra es el final 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 Día a la luz En la luna negra Y tu mente va a estar La duna negra es el final